Así, como fichas de dominó, se derrumba el calendario deportivo mundial de este año 2020, ahora con la cancelación definitiva de dos de las llamadas majors en el maratón, la de Berlín y la de Nueva York. En el caso de la competencia neoyorquina, estaba programada para el primero de noviembre, pero con el objetivo de velar por la salud de todos los involucrados, New York Road Runners, organizadora de la carrera, decidió cancelarla por completo, aunque otros torneos como el US Open, que también tendrá lugar en Nueva York, sigue en pie. Sin duda, esta maratón es muy importante hablando económicamente para la ciudad, tomando en cuenta que el año anterior finalizaron 53.640 corredores de 141 países. Además, desde el año 2006 ha recaudado 350 millones de dólares para obras de caridad. Este año se cumplían 50 ediciones de la competencia que le da a los ganadores en las categorías masculina y femenina un premio de 100 mil dólares. En 2012, los organizadores también cancelaron debido al huracán Sandy. Por otro lado, el 26 y 27 de septiembre tendrían lugar la maratón de Berlín, pero las autoridades alemanas han prohibido la celebración de eventos con asistencia prevista de más de 5 mil personas hasta el próximo 24 de octubre. Y los organizadores dijeron que, tras realizar un estudio de viabilidad, comprobaron que la prueba no se podrá celebrar ni siquiera más tarde durante este año. El maratón berlinés es uno de los más importantes del mundo y, desde el 2003, los siete récords mundiales masculinos se lograron en la capital alemana, incluido la vigente, la del keniano Elliot Kipchuk, que consiguió en 2018 un tiempo de 2-0-1-39. Tanto Berlín como Nueva York forman parte del grupo de las seis pruebas reunidas en el Abbott Ward Martin Majors, el grupo de los seis principales del mundo fundado en 2006 que incluye además a Tokio, Boston, Londres y Chicago. La maratón de Chicago todavía está programada tentativamente para tres semanas antes del 11 de octubre, pero los organizadores aún no deciden la fecha exacta o si será cancelada.